El sector pesquero ribereño se pronuncia en contra del periodo de veda aplicado por las autoridades, pues aseguran el estudio realizado para la modificación de los tiempos fue incorrecto en su elaboración, lo que les afecta gravemente en su economía. La temporada en que el camarón empieza a aparecer son estas temporadas y en esta temporada empieza la veda y eso a nosotros nos perjudica gravemente. No estamos de acuerdo porque no se hizo el estudio como se tenía planteado. Los tiempos fueron cuando los tiempos eran malos, la actividad no se pudo desempeñar al 100%, nos deben de dar el tiempo y forma para trabajar cuando la especie abunda, no cuando la especie está escasea por los malos tiempos. Para los más de 2.000 ribereños de Carmen, sus propuestas dadas a las autoridades nunca han sido tomadas en cuenta, por lo que piden un acercamiento y evitar futuras manifestaciones. Lo que hemos propuesto, que nos cierren la veda de camarón siete barbas y nos abran la veda de camarón blanco, siempre y cuando se hagan los estudios y nos den los permisos correspondientes para poder trabajar dentro del marco de la ley, que nunca nos han escuchado y que nunca se ha atendido. Nos está obligando a ser rebeldes, a ser como antes éramos, manifestaciones, marchas, plantones, cierres de puertos. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.